Mi nombre es Meli Darchico Esquit, maestra de primaria, sexto primaria aquí de la aldea de Shejolón. En esta mañana pues tuvimos el agrado de haber tenido un panel foro con el nombre del papel de las instituciones públicas y privadas en el desarrollo de la comunidad con el objetivo de que los niños conozcan cuáles son los papeles importantes que tienen las instituciones públicas y las instituciones privadas que nos apoyan en este caso en el desarrollo de la educación de los niños en esta comunidad. Creo que esto ha sido un aprendizaje muy grande para cada uno de ellos ya que ellos saben ahora que realmente es el papel, la función de cada una de las instituciones que nos apoyan. En este caso tenemos a Renacimiento, a LARZUM, a ProNiños, a la Supervisión de Educación que ellos también nos han apoyado y en diversos proyectos que nos han involucrado para que nosotros podamos ayudar a los niños para su desarrollo personal y para que en el futuro tengamos buenos líderes en nuestra comunidad. Considero que esta actividad que realizamos en esta mañana sea para que ellos también se desarrollen. Sabemos que como docentes tenemos nuestra gran herramienta que es el CNB y ahí tenemos entonces los lineamientos para poder realizar estas actividades. Con esta es la tercera actividad que realizo con los niños. El primero pues fue ya algunas experiencias muy particulares de algunas personalidades. La segunda actividad que tuvimos fue también un foro y del aporte de los líderes comunitarios en el desarrollo de la comunidad que fue muy también muy fructífero para los niños. Esto pues nos ayuda a que nosotros podamos tener un buen desarrollo y niños líderes en el futuro. Muchas gracias. Señor, usualmente este tipo de actividades no son, bueno, no han sido comunes por lo que yo entiendo. No.